Calentamos la final por supuesto aquí en DC4 y tenemos la oportunidad de poder conversar con dos amigos de la casa También se conocen muy bien y ustedes por supuesto en la comodidad de su hogar Voy a empezar por la derecha y agradeciéndole también el apoyo que he recibido de parte suya Señora Paleta Razo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias Roberto, gracias a la chica aquí, la invitación, muy grandes Y por este lado el señor Luis Lucho Espíndola, también héroe de mil batallas, los dos con Alianza Fútbol Club Así que chicos, en serio, gracias por venir No, agradecido a ustedes con la invitación y bueno, para hablar un poco de lo que nos gusta que es el fútbol y esta final que se nos acerca Bueno, a ver, ¿quién empieza? ¿Cómo ven esta final? ¿Quién empieza? Pareja, yo Pareja, muy pareja Pienso y creo que en los 90 minutos, un marcador 2-1 a favor de Alianza, desde ya Pienso y creo que puede ser Alianza Y la experiencia, va a pesar mucho en los jugadores de Alianza, la experiencia El temor escénico de algunos jugadores de Club Deportivo FAS puede pasar factura O les puede motivar dentro de la final y puede ser un arma doble filo también Comparto un poco con lo que dice Ale La experiencia puede pesar, pero ojo, no nos olvidemos tampoco que Alianza jugó seis finales y ganó dos Así que no va todo en el tema experiencia, creo que ahí están los números, es una final donde FAS llega muy bien También hay que decirlo de que a Romemo el equipo cambió, está muy motivado Ha pegado un gran salto de lo que venía jugando Pero bueno, va a ser un partido muy disputado, creo que le pongo siempre la fichita, no por ser hincha de Alianza Sino al equipo en general Que el triunfo va a ser para los blancos Pero como te digo, FAS vino, cerró muy bien el torneo Cambió de la mentalidad de que llegó Memo, lo ha motivado al jugador Sabemos que tiene varios jóvenes que van a disputar su primera final Que le puede jugar en contra, sí, sabemos que a veces un poco la presión se la maneja uno internamente Pero bueno, ahí tienen un técnico que creo que sabe cómo lo va a manejar y cómo le va a decir cómo deben jugar estas finales Alexis Lucho, el manejo de los partidos, ustedes han sido futbolistas ¿Cómo tiene que ser la garra en ese momento? O yo me puedo pensar también en el papel de un jugador al momento que se sale al estadio Y ver ese aforo tan lleno, dividido los colores ¿Cómo tiene que ser en ese momento la madurez de un futbolista? Bueno, para empezar, la tranquilidad en la semana Cómo arrancar la semana, cómo cerraste el torneo Independientemente de lo que necesitas para ganar una final Porque ya estabas en el objetivo que querías Ya estás ahí, ya estás pensando que las cosas se te van a dar el fin de semana Lo más importante es tener la tranquilidad Nosotros, como lo dicho, jugamos varias finales Y eso te llena de tranquilidad Yo creo que es importante para los jugadores de FAS Los que han jugado finales La tranquilidad que le dan a la joven novata Al que no ha jugado una final Que ese deseo, que esa ansiedad de querer jugar una final No le vaya a pasar factura y vaya a meter la pierna de más Y por ahí se va a ir tarjeteado Entonces, hay que manejarlo tranquilo Hay que manejarlo tranquilo Ya estás a dos días de una final Y no va a ser nada fácil Pero se puede El grupo creo que lo han hecho bien Las dos instituciones se han manejado muy bien Tanto en lo económico que ha sido un tema muy difícil Pues ahora, a pensar de que sí se puede Mira, ahí tenés la imagen lo que voy a decir Sí, la impresión ¿Te acordás que? Sí, 2004 Ajá, justamente eso hablábamos ¿No? De Ana Ale, que con ellos fuera de cámara El hecho de que a veces así se puede perder la cabeza ¿No? Y con esa novatez de la que ustedes hablan Pero, ¿y eso cómo? O sea, ¿quién te dice ahí? Mirá, loco, pará, ¿no? Tener cuidado, ¿no? O sea, a veces el técnico cumple su función Ah, hay parte del técnico Pero también También como la parte de uno, ¿no? ¿Sí? Hay que medirse Siempre digo La parte general de ¿Qué venía a decir? De cómo es de uno es fundamental Si fuese de otro te creo, pero ¿Ah? Alguna patadita daba por ahí Sí, sí, ajá Por eso Pero no, no Yo siempre digo Las finales se juegan con el cuchillo entre los dientes ¿Sí? Hay que saber manejar Sí, eso va en uno Más allá de lo que te puedan decir Los compañeros O el entrenador Van uno Sabés que tenés que medirte Y bueno, de usar la picardía, ¿no? Si hay jugadas Hay que saber pegar Hay que saber pegar ¿Sí? No siempre ir A que te vean el árbitro Con la planchita Como decimos Muy expuesta Hay que saber pegar Y eso lo maneja uno La ansiedad El saber que ya lograste Lograste un gran objetivo Que es estar en una final Y las finales como te digo Se juegan con el cuchillo entre los dientes Como decimos nosotros en Uruguay, ¿no? Alex Lucho Ustedes dos que han tenido experiencia En una final Y hablábamos De el peso que puede O la factura Que le podría pasar A Club Deportivo FAS El tema de los jóvenes Pero no hemos visto también El otro lado Que tú lo mencionabas Alianza llega bastante presionado también Porque han sido seis finales Solo han conseguido dos Y tienen esa ansia de título Que también le puede pasar factura Por el tema de la desesperación Podríamos decir que Si en los primeros Pongamos Vamos en 60 minutos Y el partido sigue cerrado ¿No le puede pasar Esa desesperación Alianza ¿Le puede pasar esa factura? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso que Sí Al final sí Porque el aficionado Te presiona En todo momento Desde que entras a la cancha Desde que Sabes que estás en una final Antes del primer entreno Ya sentís la presión Pero es manejable Es manejable Influye mucho el técnico Influye mucho El cuerpo técnico Estamos hablando Del profesor Pero está También Adonay Está Tigana Tigana Por ahí Son jugadores de experiencia Que están en el ámbito nacional Desde hace ratos Y no es por gusto Pues Alianza Alianza tiene Tiene algo muy importante Que sus inferiores Han estado jugando finales Juega reserva también Entonces Estamos hablando Que están bien compactados Entonces Es algo Anímico Que uno no tiene que manejar Dentro y fuera de la cancha Porque no solo En el terreno de juego Sino que Por fuera Donde tú vives En el entreno En el ámbito Eso se va a manejar Ha sido toda la semana Pero después de la final También lo tienes que saber manejar Independientemente Si ganas o O no perdés Vamos a una pausa Volvemos enseguida Seguimos conversando Con Lucho y Ale Vamos